Luego de aquellos días de destrucción en que las imágenes de la base de supertanqueros de Matanzas impactaron al país, en Cienfuegos se perfeccionaron las estrategias de protección contra incendios. Los tanques de almacenamiento cuentan ahora con sistemas más reforzados. Evidentemente es un sistema muy grande, porque es una red muy grande, está presurizada a tiempo completo, abrirle el agua aquí al momento el agua llega. Hemos hecho un grupo de ejercicio complejizándolo mucho más, a partir de la experiencia vivida, porque evidentemente estas experiencias las vivencias que haya son tremendas. Bueno, con eso nosotros hemos logrado modificar los simulacros de avería, con la preparación de los bomberos, teniendo en cuenta que también tenemos un déficit ahora en el tema de las técnicas contra incendios, que es un punto de atención que lo tenemos identificado. Este terreno completo, toda la zona cercana hasta lo desgrosamos recientemente, como parte del mantenimiento de las áreas cercanas, toda la franja de combustibilización que tenemos que tener. Insuficiencias que se pretende contrarrestar a partir de una mayor preparación del personal para este tipo de situaciones. Aquí hay dos momentos claves, uno es el personal del terreno, con la técnica instalada, y el otro el cuerpo bombero. La sinergia ahí tiene que ser muy fuerte, si no, se nos complica. Y un tanque de estos, lo que no se nos puede prender, a la vez que se nos prende un tanque, aunque tiene las condiciones para apagarlo, pero ya es mucho más complejo. Hoy nosotros hemos tenido eventos menores dentro de la refinería, que lo hemos logrado sofocar rápido, el sistema ha funcionado y ha funcionado bien, y lo hemos llevado al resto de los tanques, donde quizás incluso las situaciones operativas sean más complicadas aquí. En estos siete tanques tenemos espaciamiento, los cubetos hoy tienen sus condiciones de contención. Es así que en la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos se establecen planes de trabajo y contingencia con el objetivo de prevenir incendios en esta área de la industria. Alien Armas Enríquez, Notisur.